El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se desplazó el miércoles hasta el Alto Palancia para supervisar las nuevas actuaciones que la institución provincial ha llevado a cabo en los pueblos de Bejís y Gaibiel, con una inversión total de 290.000 euros y con el fin último de consolidar la población en esta zona rural. De esta forma, el presidente provincial recorrió la planta embotelladora de Bejís, donde la Diputación ha colaborado en la modernización de la misma, mediante reparaciones y adquisición de nueva maquinaria. En esta localidad también atendió a otras demandas de la alcaldesa Olga Pradas para adecuar instalaciones municipales. Por su parte, en Gaibiel Moliner, centró principalmente su visita en las obras de mejora de la carretera que atraviesa la población. En el recorrido que realizó con el alcalde del municipio, Vicente Pelayo, comprobó las actuaciones desarrolladas dentro del plan de gestión, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras provinciales de la Diputación. En esta ocasión se ha mejorado el pavimento, la señalización y la seguridad del vial entre el punto kilométrico 9.635 y 10.050. Para nosotros es importante varias cosas. Primero, pues que el firme de la carretera ha quedado perfectamente sólido y perfectamente bien. En segundo lugar, las señalizaciones han quedado mucho mejor de como estaban. Se ha hecho aparcamiento de coches donde se puede hacer, que es en toda esa zona, y después donde no se podían hacer, y esto pues seguramente habrá gente que dirá, pues han quitado el aparcamiento. No se ha quitado ningún aparcamiento porque aquí nunca se ha podido aparcar. Bueno, entonces lo que sí que hemos hecho, lo que sí que se ha hecho es esta zona verde para los peatones, porque había mucha inseguridad en esta carretera. O sea, la gente tenía que ir, como aquí había toda una fila de coches, pues tenía que ir por el medio, por un sitio y por otro. Y entonces con esto lo que se dice es que los peatones van por aquí y los coches van por donde tienen que ir. Entonces hemos ganado muchísimo, muchísimo en seguridad, porque todos sabéis que esto está muy transitado siempre, en invierno y en verano. Además, en esta comarca también se ha invertido recientemente en otras carreteras, como la CV 125 en el tramo de Segorbe a Val de Almonacid. Y de Val de Almonacid a Aljimia de Almonacid, la CV 213, que une Aljimia de Almonacid y Matet, como en la entrada de este último, es decir, en Matet, y en la CV 200 con la ejecución de la rotonda de Castelnobo. En esta misma vía de circulación, que desde aquí llega hasta Matet y de Matet baja hacia Aljimia y de Aljimia hacia Val y también allí estamos actuando tramo a tramo, mejorando las curvas más complicadas, mejorando aquello que tiene más peligrosidad y consiguiendo que poco a poco, en unos pocos años, pueda ser una realidad. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Creo que es fundamental que desde la salida de la autovía hasta la llegada a Gaibiel, poco a poco vayamos actuando, de manera que cojamos un tramo, lo dejemos acabado, el año siguiente continuamos el otro tramo y con ello, empezando por aquello que pueda ser más inseguro y que utilice más gente, podamos hacer una realidad, ese anhelo lógico de Gaibiel, de tener una comunicación de salida hacia la autovía lógica. Por lo tanto, yo sí que asumo el compromiso que dentro de este 2014 empezaremos las obras de esa actuación y que no empezaremos las obras para hacer el tramo de kilómetro y medio que haremos este año, sino que empezaremos las obras con la voluntad clara del año que viene, continuar con otro tramo y poco a poco ir cerrando todas estas comunicaciones, que somos conscientes de que al final son la clave de que un pueblo como este pueda seguir recibiendo a gente de fuera y que esa gente de fuera se deje algunas perrillas en los comercios del pueblo y en los restaurantes del pueblo y que eso sirva para dinamizar la economía local y que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos.